¿Cómo trazar soportes o resistencias que estén basados en el volumen? Nos llegan muchas veces al correo peticiones de Oye, he visto vuestros vídeos y quiero integrar el volumen a mi operativa, pero no sé por dónde empezar. Así es como lo aprendí yo hace unos años y os lo compartimos para que puedas tú empezar a practicar y a trabajar realizando ejercicios con estos niveles que provienen del volumen. Presta atención porque vamos a por el contenido. La verdad que esta playlist donde os voy a dejar el enlace está quedando muy completa. Hemos compartido muchísimos contenidos que están basados en el volumen y seguramente si te la ves toda de cabo a rabo vas a tener prácticamente otro curso gratis aparte del que compartimos de IVP, basado únicamente en toda la información que vas a encontrar en esta playlist que te vamos a dejar el enlace. Es una playlist de información para que puedas trabajar el volumen en tu operativa. Y ahora es momento de que me ponga en pequeño, nos vayamos a los gráficos y os dé información de cómo poder trazar soportes y resistencias basándonos en el volumen. Un ejercicio que puedes realizar tú mismo desde tu casa para empezar a poner en marcha una metodología basada en el volumen. Bien, para ello lo que vamos a hacer es abrir un chat y vamos a ponernos a trabajar con este trazado de niveles de soportes y resistencias. Voy a abrir uno de... el euro. Vale, vamos a trabajar con el futuro del euro, el que podría estar correlacionado con el euro dólar. Y, bien, primero lo que voy a hacer es limpiar el gráfico de indicadores. ¿Ok? Ya lo tengo todo limpio, de líneas, de etc. Y lo que vamos a hacer es agregar un indicador que puedes encontrar en cualquier plataforma con la que trabajes los futuros. Y este indicador va a ser el volumen, el histograma de volumen de toda la vida. Ahora, aquí lo tengo yo, le voy a dar doble clic para integrarlo al gráfico y ha aparecido aquí en la parte baja donde voy a coger y lo primero que vamos a hacer es no dejarnos influir por el tono que tiene el indicador que nos muestre rojo o verde para indicarnos compra o venta. Lo que voy a hacer es dejarlo todo en un tono neutro para que así no tengamos la influencia del propio indicador que nos esté indicando o razonando una compra o una venta. Bien, tenemos aquí el indicador puesto en pantalla. Fijaros, lo tenemos aquí marcado. El gráfico lo he subido de 5 minutos a 1 hora para tener un marco temporal más macro, para tener un marco donde poder trabajar esta información de un modo mucho más macro que no el micro de 5 minutos. Luego pasaremos al de 5 minutos, ¿vale? Y lo que estoy haciendo es, le he dado también 150 días de histórico para poder ver más información de las negociaciones. Bien, lo que ahora estoy mirando en el gráfico con este histograma del volumen, voy a hacerlo un pelín más grande para que así lo podamos ver, es hacer una definición de lo que es la negociación habitual y distinguir un volumen relevante. Si yo estuviese marcando, por ejemplo, volúmenes relevantes en este gráfico, estaría marcando más o menos una zona, una zona que podría ir por aquí. Bien, veis que todo esto lo puedo considerar una negociación habitual y todos estos picos que me están apareciendo por aquí arriba empiezo ya a distinguirlos como una negociación más relevante para así empezar a distinguir volúmenes relevantes de volúmenes de negociación habitual porque me interesa detectar esos puntos donde entra volumen para generar una acción. Y lo que me permite este indicador es aplicarle un filtro. Aquí veo 33.000 más o menos, voy a ponerle un filtro de 35.000 y que me marque a través de este color anaranjado todos esos picos de volumen. ¿Veis qué? Todos los que están aquí sobrepasando, a ver, aquí veo uno que no... Este por qué no ha sido marcado. ¿Por qué? ¿Qué ha sucedido aquí? Vale, es porque aquí había marcado 35.000. Vale, había subido un poquito. Ahora, ya corresponde la información. Este no está marcado porque estaba ahí justo, justo. Bien. Correcto. Más o menos es la información que estamos viendo. Como os he dicho, se trata de descartar todos aquellos volúmenes que sean más de negociación habitual, ¿vale? Y así, de ese modo, trabajar con los volúmenes que son más relevantes. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar el futuro inmediato. Vamos a coger estos niveles que nos está proporcionando aquí, ¿lo veis? Por encima de la línea que ya había marcado. Voy a hacerla un pelín más gorda para que así la podamos ver mejor. Ahí está. Para que así veamos todos estos volúmenes que destacan por encima del gráfico. Bien. Lo que voy a hacer es que me ayuden estos niveles a trazar lo que serían unas zonas de soportes o resistencias en base a que tengo, por un lado, la información del volumen y por otro lado, lo que voy a hacer es analizar la acción del precio para que, así de ese modo, pueda estar trabajando ese nivel como soporte o resistencia. Y vamos a la materia. Fijaros, este nivel que tengo aquí, por ejemplo, este nivel que tengo aquí, veo que ha entrado este volumen, aquí tengo otro, estaríamos contemplando más una zona y el resultado que ha provocado en la acción del precio de estos volúmenes es que el precio vaya al alza. Por lo tanto, vamos a considerar esta una zona como una zona de soporte. Sigo adelante, veo que este nivel de aquí ha seguido empujando el precio al alza. Este de aquí, este de aquí, mirad, en este momento veo que el precio no ha sido capaz de empujarme al alza y este lo estaría trabajando más como una resistencia y estaría trabajando en vez de la parte inferior, la parte superior. ¿Veis? Aquí marco este volumen y este de aquí estaríamos más o menos dentro de la misma zona. Aparece este gran volumen y estamos dentro de prácticamente la misma zona. Vale. Vamos a por más en el pasado. A ver, tengo estos de aquí, uno aquí. Fijaros que este mismo no voy a trazar una línea más porque es la misma zona que me está generando la misma acción. Es este de aquí. Este. Es la misma zona en la que me genera esa acción. Este de aquí, ok, estamos exactamente igual, mismas zonas. Aproximadamente, ¿ves? Es esta zona de aquí la que nos está marcando donde están entrando esas compras y empujan el precio al alza. Otra más. Aquí. Es este de aquí. Lo marco aquí en el extremo porque el resultado ha sido alcista. ¿Vale? A ver, otro aquí. Es esta de aquí. Ok, resultado final alcista. Muy bien. Este de aquí. Este volumen. Ahí, ha ido al alza. Muy bien. Aquí tenemos otro. Este, fijaros que el precio luego posteriormente ha caído por lo que voy a trazarlo como resistencia. Solamente estamos teniendo en cuenta dos datos para poder marcar estos niveles. Uno es el volumen, que sea un volumen relevante y dos, la acción del precio que ha tenido posteriormente tras la aparición de este volumen. Es decir, esta es la zona donde ha entrado este volumen y posteriormente el precio que ha hecho con ese volumen. Bien, ya tenemos unos cuantos niveles trazados. Ahora nos vamos a ir a cinco minutos y vamos a ver cómo se pueden trabajar estos niveles. Fijaros qué puntos de entrada nos ofrecen, ahora que lo hemos bajado M5, qué puntos de entrada nos ofrecen tan buenos estos niveles que podemos estar trabajando basados en el volumen. Revisamos, fijaros qué buenas entradas nos puede dar con los ratios bastante ajustados para poder empezar a trabajar. Uy, aquí tenemos dos líneas. Mirad, una de las leyes básicas, vamos a poder verlo, que en este caso donde teníamos un nivel de resistencia lo rompemos al alza, ha aparecido de nuevo un volumen y este nivel de resistencia como nos muestra la información de que la resistencia posteriormente se convierte en soporte. Es decir, aquí habíamos visto que veníamos de un volumen vendedor, lo hemos roto al alza, se ha inyectado de nuevo, por eso hemos graficado esta línea aquí, ha aparecido volumen que ha hecho despegar el precio y esta resistencia se ha convertido en soporte y aquí de este modo estamos viendo cómo la podemos trabajar. del mismo modo para poder estar simplemente haciendo una técnica operativa basada en el ping pong en el cual podemos estar rebotando de unos niveles a otros y trabajando todos esos desarrollos que nos pueden dar de un nivel a otro. Es una buena zona con buen argumento para poder entrar y nos va a poder servir para poder trabajar con esta misma lógica en cualquier instrumento. Nosotros hemos visto el euro podéis trabajar con cualquier instrumento en el cual podéis utilizar el volumen como base para poder tener este trazado de niveles. ¿Por qué utilizar estos niveles en el gráfico de soportes y resistencias y no cualquier otro? Bien, nosotros somos Trader Retail y dentro del mercado lo que hacemos o nuestra mejor posición será ponernos a favor de los Traders Profesionales, grandes operadores. Nuestra ventaja es que podemos leer esa información a través de las grandes cantidades de posicionamiento de órdenes que se tienen que llevar a cabo en el mercado por estos grandes operadores. De ese modo lo que hacemos es seguir su rastro y posicionarnos a favor de esas posiciones. Redundante pero así es y cuando nosotros tenemos esta información en el gráfico en el cual vemos dónde están con el volumen relevante esas posiciones es tratar de ubicarnos en nuestras posiciones a favor de ellos. Además te puedo añadir un tip si quieres lo que podemos hacer es añadir el indicador de la proyección horizontal esto sería el Big Trace por ejemplo para que nos pueda mostrar lo que es la información de también la proyección horizontal y así ver también ese contexto ver cómo podemos posicionarnos a favor de ellos y un buen argumento para poder darle entrada a nuestras operaciones es por ejemplo tener contrapartida tener una información que nos pueda dar un argumento para operar en este caso fijaros que por ejemplo se nos ha marcado este nivel aquí un nivel que antes lo teníamos de venta podemos tachar el de venta si queréis donde podemos buscar esa compra se nos quedan una gran parte de vendedores retenidos en la parte baja y nos da un argumento para anclar nuestra entrada y buscar ese punto de entrada en la parte superior tenemos la misma información pero al revés se nos queda una gran cantidad de compras aquí atrapadas y el precio hace totalmente lo contrario fijaros cómo respeta toda esa zona atrapada de contrapartida antes de generar el movimiento cómo la respeta y de ese modo ir fluyendo nosotros lo que buscamos a través de ese volumen relevante es detectar esa posición de grandes operadores para nosotros incorporarnos en esos movimientos zonas donde están llevando a cabo una acción con grandes cantidades de órdenes y nos interesa que la defiendan y nosotros posicionarnos con ellos buscar esa entrada junto a ellos para así poder fluir en un movimiento a favor que nos dé un buen recorrido bien un like si te ha gustado este contenido recuerda te puedes dar a suscribirte y así activar la campanita para que te vayamos notificando cada contenido que vamos subiendo y recuerda que tenemos un curso especializado donde explicamos esto y mucho más explicamos detalles mucho más avanzados para poder realizar nuestro posicionamiento de cara a poder insertar el volumen en lo que es tu operativa te dejamos un enlace para que puedas coger una cita privada una cita personalizada y así te comentemos pues los detalles y pormenores de la formación pulsa y te esperamos en esa sesión personalizada nada más te he dejado esta información te queda ahora a ti una parte importante que es ponerlo en práctica y así de ese modo asimilar ver cómo trabaja esta información que te acabamos de transmitir en este contenido y que lo puedas poner en marcha para que te dé unos cuantos ticks unos cuantos dólares en un balance positivo para tu cuenta un saludo de Claudia Alcalá para que te haya